El jefe de Gabinete Nacional, Sergio Massa, estuvo por estas horas en la localidad bonaerense de Tigre, recorriendo obras de agua potable y asfalto. Poniéndole punto final a una recorrida que incluye 36 cuadras de pavimento, que incluye la obra de agua, el módulo 1 y 2. Aspiramos a que este barrio en el que hayan 25.000 vecinos, no tenga más calles de tierra. La gente a la mañana cuando se va a trabajar tenía que caminar por el barro. El agua, los pavimentos, el asfalto, que un día puede entrar un colectivo hasta el fondo, hasta allá las vías para que esa gente que sale a las 5 de la mañana, que pueden venir un colectivo de allá para acá, es un montón de cosas que está haciendo, que nunca se hizo nada por este barrio. Y le queremos a él y la esposa de él, de Massa, para nuestro intendente. Bueno, estoy contento por lo que se está realizando acá en el barrio de Las Tunas. Y bueno, que sigan así y que los felicito al jefe de Gabinete, ¿no? Sergio, yo creo que están haciendo el agua y el asfalto. Ojalá que el municipio de Tigre pueda seguir así, que siga avanzando con lo que están proyectando, con lo que le están prometiendo a la gente, ¿no? Es sumamente importante, con eso vamos a terminar con las parasitosis. Los chicos no van a estar jugando en el agua, como veíamos recién cuando veníamos para acá, veíamos unos chiquitos jugando en la zanja. Y además, el agua, toda la obra de agua se está haciendo con los vecinos del barrio. Por lo tanto, además de traer más salud, también traemos empleo. Hemos avanzado bastante y a fin de año queremos que la consigna, ni un vecino en el barrio, ni un vecino sin agua, se cumpla. Así que estamos haciendo una fuerte inversión desde el municipio, con recursos también de AISA, con recursos del gobierno nacional, para que este barrio, que estuvo condenado al olvido durante muchos años, tenga agua y tenga pavimento. Algo tan simple como eso, pero tan elemental para la calidad de vida de la gente.